Hola a todos, hoy os voy a enseñar a hacer este bikini de crochet. El bikini de crochet lo he hecho poniéndole elástico en las terminaciones, como ves queda muy bonito. Le he puesto un cordón, el cordón como ya os he enseñado muchas veces a hacerlo pero os lo voy a enseñar otra vez y aquí le he puesto estos adornitos de madera. Bueno pues mirad como me va quedando del derecho y del revés. Le he puesto esta margarita, como el hilo es veteado, el hilo es del número 5 en algodón, algodón del número 5 veteado y mi aguja de ganchillo crochet también del número 5. Bueno pues es muy sencillo de hacer, mira la terminación, es muy bonita, es apta para el baño. Aquí va totalmente como si fuese un bikini de licra. Se nos va a quedar adaptado, a la hora del baño no se nos va a mover, transpira muy bien y se seca muy rápido. Así que es muy compatible con el baño. Yo insisto porque mucha gente con los bikinis de ganchillo tiene un problema porque luego al salir del agua pues claro se expande, se queda mal y tienen miedo de ponérselo. Bueno pues lo vamos a hacer de manera que te puedas bañar sin ningún problema y lo puedas utilizar como un bikini normal. La pega que tiene el bikini de hilo es la piscina por el cloro. El cloro es como si fuese lejía, como si metiésemos nuestro bikini en lejía. Entonces se nos va a deteriorar los colores y no aguanta bien el cloro. Pero la playa la aguanta perfectamente sin ningún problema, incluso la arena y todo se nos incrusta menos y es muy bueno para la playa. Bueno pues os voy a enseñar como lo he hecho, como le he metido la goma y como empezamos a hacerlo. Mira, para empezar a hacer el bikini vamos a tener en cuenta para hacer la cazueleta, para hacer esta cazueleta tenemos que tomar medidas. Nuestra medida es del pezón, a ver, de nuestro pezón hacia abajo. Esta es la medida que nosotras tenemos que tomar para hacer este tipo de cazueleta. Para esto yo necesito 25 puntos y voy a empezar a hacer mis 25 puntos de cadeneta y a partir de ahí bastones. Empezamos por aquí. Aquí he empezado mi bikini. 25 puntos de cadeneta y voy haciendo bastones hasta formar un cuadrado, hasta llegar aquí. Y hay que hacer un cuadrado. Bueno, pues vamos a empezar a hacerlo para que lo veáis. Voy a empezar con mis 25 puntos de cadeneta. Y vais a ver que es sencillísimo. A ver, mira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, yo como siempre, 10, 11, 12, la espalda. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta con nuestra espalda, ¿eh? Protegida, yo apoyada en la mesa, mi espalda bien apoyada. Este tipo de labores tenemos que tener cuidado con esas cosas. Bueno, pues como verán, mira, 25 puntos de cadeneta. Me viene de aquí a aquí. ¿Eh? Me viene justito para mi bikini. Ahora yo voy a hacer 3 puntos más de cadeneta. Y voy a pinchar en el cuarto. ¿Eh? Como hacemos... Voy a pinchar en el cuarto. Y ahora voy a hacer una filita de bastones. Bueno, pues esto es siempre lo mismo. Vamos a hacer una fila de bastones hasta que nos salga un cuadrado. Esto va a depender de nuestro grosor de hilo. De nuestro tamaño de pecho. Así que yo te marco estas pautas. Tú tienes que medirte de tu pezón hacia abajo. Y esa es tu medida. Y depende de los puntos que te dé por el grosor de tu hilo. No te guíes por los puntos que doy yo. Mis puntos son una referencia para que aprendas a hacer los tuyos. ¿Eh? Así que tú vas a tomar la medida de tu pezón hacia abajo. Y según el grosor de hilo que has elegido, te va a dar unos puntos, te va a dar otro. El tamaño de tu seno te va a dar diferente. Pero estas son las pautas. ¿Ves? Bueno, voy a hacer una filita de bastones hasta el final. Y voy a continuar haciendo bastones hacia arriba hasta que yo forme con los 25 puntos a ti el resultado que te dé. Ahora, mira, para saber si he hecho el cuadrado correcto, yo voy a doblar así. ¿Ves? Y da la fila exactamente igual. Así que yo ya sé que tengo un cuadrado de crochet. ¿Eh? Que ya he dado mis puntos correcto y que la fila ya está acabada. Ahora vamos a hacer la forma de la cazoleta. Mira, para eso vamos a hacer en la siguiente fila, bueno, vamos a empezar. Hacemos 1, 2 y 3 puntos de crochet. Vale. Damos la vuelta. Vamos a hacer nuestra fila de bastones que ya verás qué sencillo, ¿eh? Hacer la cazoleta es facilísimo. Bueno, pues vamos haciendo nuestra fila de bastones hasta el final. Hasta la esquina. La espalda bien colocada. Nuestras cervicales protegidas, ¿eh? Nuestras labores, si hace falta, apoyamos los brazos y los elevamos, que nuestra cabeza no esté muy baja para que nuestras cervicales no sufran y podamos hacer todas nuestras labores sin hacernos daño. Bueno, pues voy a ir, voy llegando al final. Voy avanzando hasta la esquina, ya verás qué sencillo. Estos bikinis, la verdad que quedan muy bonitos. Y bueno, pues te lo haces exclusivo a tu gusto. Os voy a hacer distintas formas de cazoleta, ¿eh? Este es un modelo, pero hay más. Vamos, os voy a ir enseñando a haceros distintos modelos de bikini. Este quizás es el más sencillo, pero hay más modelos que los iremos viendo sobre la marcha. Le podremos poner casco para las que tenemos problemas o que puedan tener problemas de pecho caído o poco pecho. Pues mira, hemos llegado a la esquina. Ya estamos en el último punto. Ahora aquí vamos a hacer tres bastones en el mismo punto. Uno, dos y tres. En el mismo punto hemos puesto tres bastones. Bueno, ahora, pues vamos bajando, vamos cogiendo nuestros bastones aquí, a este lateral. Pues ahí vamos, uno. Tenemos que hacer otros veinticinco bastones. Como aquí no tenemos mucha guía porque estamos pinchando en los mismos bastones, pues bueno, vamos haciendo un cálculo aproximado. Para ir cogiendo, pinchando en nuestro bastón, en el centro de los bastones, y vamos cogiendo otro bastón. Mira, yo ahora voy a poner aquí otro bastón. Y voy a ir pinchando los bastones como si fuese en otro punto, o un punto de cadeneta. Yo voy a ir cogiendo de los bastones. Mira. Pues una vez que hayamos hecho esta fila, lo siguiente es todo recto. Ya no tiene nada que hacer. Ya prácticamente la dificultad la hemos pasado. Solo tenemos que seguir haciendo filas de bastones. Si hemos hecho nueve filas de bastones para hacer nuestro cuadrado, ahora tendremos que hacer otras nueve filas. No tiene misterio. Ya no aumentamos nada, ni nada. Ya está todo aumentado. Así que vamos a ir haciendo hacia arriba filas rectas. Bueno, mira. Yo ahora no he llegado al final, pero hay que llegar al final. Y luego pues tres puntos de cadeneta y ya no aumentamos nada. Al llegar a la esquina no se aumenta nada. Sencillamente se trabaja haciendo filitas de bastones. Aquí, justo en la esquina, se han aumentado tres puntos y aquí ya, pues nada, las demás filas las vamos haciendo rectas sin aumentar nada para que nos dé la forma de nuestra cazueleta. ¿Ves que es muy sencillo? Bueno, ahora si yo doblo mi cazueleta, nos damos cuenta que viene a caer justo a la mitad donde viene mi cuadrado, ¿eh? Y la cazueleta, ¿ves? Tienen que quedar los dos laterales iguales. Mira que es muy sencilla. Bueno, pues vamos a hacer nuestras filitas, ¿eh? Como ya os he dicho, llegamos a la esquina, aumentamos tres y aquí procuramos dar los mismos bastones que van aquí, ¿eh? Y ahora pues vamos haciendo nada más que dos filas. Si aquí llevamos nueve filas de bastones, pues aquí tendremos que hacer otras nueve filas. Así que, bueno, pues continúa la cazueleta hecha. Ya la cazueleta terminada, ahora ya nos vamos a empezar a meter la goma. Mira, una vez que estamos aquí, damos la vuelta y vamos a hacer un punto y dos de cadeneta. Bueno, ahora vamos a traer nuestra goma, ¿eh? La vamos a poner, mira, aquí, detrás de la labor. Yo me la pongo detrás de la labor, ¿eh? Y voy a hacer punto enano. Sencillamente un punto enano, eh, dando, o sea, cogiendo el elástico. Voy a hacer en cada punto, en cada bastón, voy a hacer dos puntos enanos. Mira. He hecho un punto enano en un bastón y vuelvo a repetirlo. El punto elástico es plano, ¿no? Como, bueno, ay, perdón. El elástico es plano de 5 milímetros y se queda más bonito si es plano que si es redondo, porque este además tiene más elasticidad que el elástico redondo. Así que nos va a sentar mejor y nos va a dar más de 5, nos sujeta mejor. Bueno, mira, pues cada punto de bastón, cada punto de bastón yo pongo dos puntos enanos, ¿eh? Y voy metiendo el elástico, voy sujetando el elástico dentro. Yo llevo mi elástico aquí, llevo aquí mi elástico y voy haciendo un punto enano. En el mismo punto vuelvo a hacer otro punto, ¿eh? Y voy haciendo esto. A la misma vez que voy trabajando, yo voy trayendo el elástico, lo voy estirando, ¿eh? Voy estirándolo para que no se me quede abierto y esto va a ir dando desigual. Yo voy trabajando y voy corriendo mi elástico para que me vaya quedando bien. De elástico yo he cortado más o menos la misma distancia, aunque me va a sobrar, pero bueno, para llevar una referencia he tomado la medida y he cortado ese trozo de elástico. Pues conforme vamos trabajando, os lo voy a mostrar para que veáis cómo lo voy haciendo y que es muy sencillo. Bueno, pues yo voy avanzando haciendo dos puntos enanos en cada punto. Y cuando he dado, he avanzado un poco, un centímetro o así de mi labor, pues yo voy corriendo mi elástico. Ahora, yo he trabajado un poquito, pues, ¿ves? Pues yo hago, estiro un poquito de mi elástico y lo voy dejando así. Aún así aquí me da juego el elástico. Por eso me gusta el elástico plano, porque tiene mucha más elasticidad y da más juego. Bueno, ¿ves cómo va quedando? Pues yo voy trabajando, voy a ir trabajando mi punto enano para traer aquí la goma. Aquí en el mismo punto, igual que hicimos aquí, yo no voy a dar dos, voy a dar seis y luego voy a dar la vuelta hacia abajo. Bueno, voy a llegar a la esquina y voy a hacer hasta la esquina y te enseño cómo hago la esquina. Bueno, aquí estamos, ya he hecho esta parte con la goma, he llegado hasta la esquina. ¿Ven? Mira. Aquí he llegado a la esquina con mi goma, como veis, ha quedado bien colocada, no se ve la goma ni por delante ni por detrás. Bueno, pues una vez que hemos llegado aquí a la esquina, vamos a hacer seis puntos enano, en el último punto. El último punto de la esquina, en vez de dar dos, vamos a dar seis para darle la vuelta a la esquina de nuestro bikini con la goma para bajar abajo. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y aquí ahora ya vamos bajando hacia abajo exactamente igual que hemos hecho hasta aquí. Ahora yo voy a continuar igual cuando voy a coger un punto y ahí voy a hacer dos puntos enano. ¿Ven? Yo llego aquí y aquí ya doy dos puntos enano y voy bajando hacia abajo hasta llegar a la esquina. Bueno, pues voy a ir bajando a la esquina, vamos a darle al pause. ¿Ven? Mira cómo ha quedado. Bueno, pues voy a llegar con mi goma hasta aquí. Y ahora le doy al pause y continuamos. Ya tenemos la goma metida. ¿Eh? Como veis, ha sobrado. Aún habiendo tomado la medida, ¿eh? Sobra porque vamos tirándole para que nos quede justa, ¿eh? Para que quede así, ¿eh? Aún así, aunque yo haya ido tirándole a la goma, como veis, da bastante juego, ¿eh? Está... da... da bastante decisión. Bueno, pues el ir tirándole es para que no se me vea la goma, para que no me quede aquí ningún hueco. Una vez que ya hemos llegado aquí, bueno, pues yo ahora vamos a hacer el pasacinta. ¿Eh? Ya hemos pasado la goma y ahora vamos a hacer esto. El pasacinta que por aquí le voy a poner un cordón para poder atármelo a la espalda. Así que vamos a empezar con cinco puntos de cadeneta. Hacemos cinco puntos de cadeneta. Tres, cuatro, cinco y un bastón aquí justo donde empezamos a hacer el elástico. Y ahí empezamos ya con nuestro primer hueco para el pasacinta. Pues esto es sencillo. Dos puntos de cadeneta y entre filita y filita un bastón. Dos puntos de cadeneta entre fila y fila. Ahí pinchamos y hacemos nuestro bastón. Y así hacemos nuestro pasacinta porque ahora vamos a hacer un cordón igual que el que tenemos arriba para atárnoslo a la espalda. Y nuestro bikini va a pasar por ahí, por ese cordoncito que nos va a quedar muy mono. Bueno, miren. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. ¿Ok? Entre bastón y bastón, entre fila y fila de bastones, yo ahí he pinchado mi bastón. Dos puntos de cadeneta y un bastón. Dos puntos de cadeneta y un bastón. Y vamos a llegar aquí a la esquina de donde va nuestra goma. Bueno, pues yo voy a seguir hasta ahí y ya os voy a enseñar porque ya nos queda cómo se hace la margarita. Os voy a... Ya nos queda la margarita y el cordón para ir terminando ya nuestro bikini que está casi acá. Dos cazueletas y vamos a empezar a hacer la margarita. Os voy a enseñar cómo se hace la margarita. Bueno, pues cogemos el hilo liso. Nuestro hilo de algodón liso que normalmente yo, sabéis que lo tengo metido en una bolsa, pero esta vez, como estoy encima de la mesa y estoy trabajando aquí, pues... Y no se me está liando. Bueno, pero es mejor meterlo dentro de la bolsa. Bueno, uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos de cadeneta. Nos vamos al primer punto de cadeneta y cerramos. Ahora vamos a hacer tres puntos de cadeneta hacia arriba. Vamos a entrar por el círculo, por el círculo que hemos hecho y vamos a hacer dos bastones. uno, dos y ahora dos puntos de cadeneta abajo. Vamos a venir aquí al centro y hacemos un punto enano. Lo sujetamos ahí, ya tenemos hecho un pétalo. Bueno, dos puntos hacia arriba, dos bastones, vamos a hacer cinco pétalos. Dos puntos de cadeneta y nos vamos al centro del círculo con un punto enano. Vamos a sujetar ahí nuestro pétalo. Bueno. Mira. Ya llevamos dos pétalos. Ahora vamos a hacer... vamos a hacer el tercero. Dos puntos de cadeneta. Dos bastones. Dos puntos de cadeneta. Y vamos al centro con un punto enano para sujetar nuestro pétalo. Pues todo el tiempo lo mismo. Hasta que hagamos nuestros cinco pétalos. y ya tendremos hecha nuestra margarita. Como se nos va cerrando el círculo, pues yo voy moviendo mis pétalos para dejarme aquí espacio. Me falta por hacer un pétalo y acabo ya mi florecita. Estas flores se quedan muy bonita en los pasadores para adornar cualquier cosa. La verdad que es una margarita que queda muy bonita. Esto ya es ponerle imaginación. Bueno. Aquí tenemos ya nuestros cinco pétalos. Yo voy a cortar mi hebra y vamos a asegurarla por detrás. Aquí está ya mi margarita. Que ha quedado muy bonita. Bueno. Pues le damos la vuelta por detrás. Y vamos a asegurarla. Voy a meter la aguja de ganchillo por entre los puntos. Voy a coger mi hebra. Y la voy a intentar pasar por aquí. Para asegurarla. Vamos a ver. Voy a hacerlo otra vez que no la he cogido bien. Ahí va. Voy a ir pasándola hacia detrás. A meterla entre los otros puntos. Y que me quede ahí asegurada para que no se me debarate la labor. Esto hay que llevarse. Pues aquí tenemos nuestro hilo de coser pasamanería. No se ve muy bien. Es un hilo de silicona más fino que el de pescar. Pero es el que tenemos que utilizar. Así que yo, vamos a ver, os lo enseño. No sé si se ve bien en la cámara. Pero esto es un hilo para coser pasamanería. Y lo encontramos en las mercerías. Bueno. Venimos aquí con nuestros ocho hebras que hemos cogido. Y bueno. Vamos a ver. Vamos a asegurarnos que nos queden nuestras cazoletas iguales. De frente las dos. No las pongamos una de un lado y otra de otro. Bueno. Pues teniendo ya las dos cazoletas encaradas y viendo que esta es nuestra parte derecha. Pues yo voy a asegurar aquí mi hebra. Porque a este hilo no se le puede hacer un nudo igual que a los otros hilos. Entonces yo voy a dar aquí una vuelta primero para asegurar mi hebra. Voy a asegurarla y ahora una vez que esté asegurada, vengo con mis ocho hebras que he cortado de 50 centímetros cada una. Y las voy a coser aquí. Voy a asegurarla. Voy a ir dando vueltas con mi hilo de pasamanería. Vale. Ahí ya está cosido. Y ahora voy a traer encima mi margarita. ¿Ve? Se ve... no sé si lo estoy enseñando bien. Aquí voy a coser ahora mi margarita. Encima de la hebra. Con el fin de que no me quede feo cuando yo lleve mi bikini no me quede feo ni del derecho ni del revés. Bueno, pues yo voy a ir cosiendo como este hilo no se va a ver. Yo voy alrededor de mi margarita dando puntadas. Aún así a mí me gusta meterlo entre el punto, pero bueno. Esto da igual porque este hilo no se ve. Ay, no he cogido ni de daña. Estaba yo molesta cosiendo. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a ir cosiendo nuestra margarita por todo alrededor. Y cuando ya la tengamos aquí bien cogida para que luego no con el baño no se nos encoja. Si la sujetáramos solo del centro a la hora del baño, pues eso nos daría problemas porque se nos encogería la margarita. Tendríamos que estar planchándola. Bueno, pues este hilo no se ve, pero yo siempre la costumbre de traer mi hilo por el revés y asegurarlo. Bueno, vamos a dar aquí unas vueltas para que no se nos vaya. Bueno. Ahí va. Y ahora pues vamos a cortarlo. Bueno, ahora con mi aguja de ganchillo, como veis que tengo la hebra del cordón, la tengo hacia aquí delante, pues lo voy a traer, lo voy a meter a la parte de detrás. Bueno, pues ya hemos pasado el cordón para la parte de detrás. Hemos cosido la margarita, hemos pasado el cordón para la parte de detrás y ahora tenemos que coserlo aquí arriba. Para que no se nos vaya a la hora de llevarlo atado, si lo dejáramos ahí, se nos quedaría, esa parte nos volvería, no nos quedaría bien sujeto. Así que vamos a sujetar nuestro cordón aquí arriba. Con nuestro hilo para coser pasamanería, lo hemos sujetado aquí. Ahora me voy a venir por la parte de detrás y voy a dar una puntada por aquí. Y lo voy a asegurar. Voy a garantizarme que están bien cogidos todos mis cabos, todas mis hebras. Y voy a empezar a asegurar mi hebra. La voy a dejar de... Así. La paso por entre el punto y ahí está, cosida. Bueno, ahora vamos a cortar este extremo de nuestras hebras, que yo como las he ido doblando para cortarlas, bueno. Vamos a coger cuatro cabos, dividimos nuestras hebras, cuatro cabos. Ahora, giramos hacia adelante, enrollamos hacia adelante y giramos hacia detrás. Mira, yo arroyo hacia adelante y giro hacia detrás. Y así voy haciendo mi cordón, ¿eh? Arroyo hacia adelante y doy la vuelta hacia atrás. Arroyo hacia adelante y la vuelta hacia atrás. Todo el tiempo vamos a hacer lo mismo hasta llegar al final. Ya he hecho mi cordón. Ya he metido una pieza. Aquí estoy llegando al final, todavía no he hecho el nudo. Y ya es fácil. Mira, yo voy a meter mi aguja de ganchillo por la bola. Voy a coger mi hebra. Las cojo con la aguja de ganchillo, apretando bien. Y vamos aquí a tirar para pasarla por la bola. Bueno, esta vez no ha pasado, pero insistimos. No pasa nada. Las voy a arrollar aquí. Meto mi aguja de ganchillo. A ver. Y la saco. Aquí está. Pues así he metido las dos piezas. Ahora voy a terminar la punta del cordón y le voy a hacer un nudito igual que este. La única terminación que nos queda es asegurar bien nuestra goma, el elástico y poner el cordón aquí abajo. Mira, para asegurar esta goma, la vamos a cortar con las tijeras. La dejamos aquí al red. Y ahora vamos a coserla con el mismo hilo del ganchillo. Lo metemos en una aguja y vamos a ir aquí cosiéndola. Clavamos nuestra aguja por el punto de ganchillo, por el punto de los bastones que hemos estado haciendo. Y vamos a ir asegurando. Mira, yo clavo mi aguja por el elástico y el punto de ganchillo, por los bastones. Y voy haciendo esto todo el tiempo. Y así va a quedar ahí mi elástico bien asegurado. No se me va a mover por mucho que se tire, por mucho que mueva mi bikini, el elástico ya no se me va a mover. No va a quedar ahí dentro, sin ningún problema. Y no va a quedar bien cerrado. Bueno, pues vamos aquí a dar unos puntitos. ¿Ves cómo meto la hebra? Y aquí, mira, no se ve ya ni por un lado ni por el otro. Bueno, pues una vez que yo ya lo tengo cosido, voy a meter mi aguja, la voy a cruzar. Para ir asegurando mi hebra y que no se me demarate nunca mi labor. ¿Eh? Y ahora la corto. Hago lo mismo con las cuatro esquinitas. ¿Eh? Bueno, pues esta ya está. La tengo hecha. Mira, ha quedado, no se ve nada. El elástico, por mucho que yo estire, ¿veis? No se ve. Por eso yo voy tirando siempre al elástico conforme lo iba haciendo para que, aunque yo me ponga mi bikini, por muy tirante que esté, no se me vea la goma. Bueno, pues el cordón, como he dicho, he cortado ocho hebras de un metro y medio para cada cabo. Dieciséis hebras en total. Y ahora yo nada más que tengo que mi bikini es pasándolo por este pasacinta. Yo lo voy metiendo, uno entra, otro sale por entre mis bastones, ¿ves? Lo voy entrelazando por ahí, un pasacinta, sin ningún problema. Bueno, pues ahora yo voy a meter mis dos bikinis, los voy a poner encarados para que estén los dos derechos, que se vean. No puedo poner uno del derecho y otro del revés. Cuando yo lo meta, ¿eh? Si es este lateral, pues yo tengo que después meter este. Y aquí queda mi bikini estupendo. Ha quedado muy bonito. Bueno, en el siguiente tutorial os voy a hacer la braguita. Os voy a hacer también esta pamela que he hecho a juego, ¿eh? Y va a quedar muy bonita a juego con el vestido y el pareo. Os voy a poner el pareo también a juego con el gorro y el bikini. Así que aquí tenemos la primera parte de nuestro bikini y la siguiente será la braguita. Pues muchos besos, espero que os haya gustado. Como siempre me consultáis vuestras dudas, me encontráis en el buscador de Google poniendo diseños a manosos. En el mismo buscador todo lo que aparece es mío. Blog, Facebook, Twitter, todo lo que aparece, el canal, todo es mío. Me vais a encontrar en cualquiera de ellos. Pues muchos besos y nos vemos.